Sean bienvenidos a un contenido de Panasonic. El día de hoy aprenderemos cómo instalar nuestra consola de mantenimiento para el conmutador KX-TES 824. Comenzamos. Una vez que descargamos nuestra consola de mantenimiento, vamos a instalarla. La instalación es muy sencilla, solamente hay que tener en cuenta un par de consideraciones. La primera de ellas es que los equipos que se comercializan en México llevan el sufijo MX. Por lo tanto, es lo que vamos a seleccionar durante el proceso de instalación. En la parte final, nos solicitará un código. Este código nos lo pedirá cada vez que abramos nuestra consola de mantenimiento. Finalizamos y nos pregunta si queremos copiar los drivers del puerto USB. Le decimos sí y le indicamos la ruta para guardarlos. Recomendamos documentar la ubicación de los drivers ya que serán utilizados más adelante. Cuando conectamos por primera vez el puerto USB, el sistema detecta un nuevo hardware encontrado. Puede ser que nos mande una notificación o lo identifiquemos en el administrador de dispositivos. En este caso, vemos que el dispositivo KX-TES 824 marca un conflicto. Lo que haremos será hacer clic en el botón derecho y seleccionamos actualizar controlador. Seleccionamos la opción de buscar software de controlador en el equipo y seleccionamos la ruta donde previamente guardamos nuestros drivers. Elegimos el correspondiente a nuestro sistema operativo y hacemos clic en aceptar. Si el controlador fue instalado correctamente, nos aparecerá en el administrador sin ningún conflicto. Ya instalado el programa y configurado el puerto USB, abrimos la consola de mantenimiento e ingresamos el código que previamente definimos durante el proceso de instalación. Seleccionamos la opción conectar y le indicamos que será por USB. El conmutador tiene de fábrica la contraseña 1234. Recomendamos que el equipo a instalar sea inicializado previamente a valores de fábrica, de tal manera que cuando nos conectemos nos ejecutará un breve asistente de configuración. En pantalla, hacemos clic en Next. Definimos el plan de numeración y el número de acceso a operadora y línea. Si deseamos cambiar el nombre de las extensiones, lo podemos hacer en este momento. Igualmente, si quisiéramos elegir un número de extensión distinto, aquí mismo lo podemos cambiar. El timbrado de las líneas también puede hacerse en este menú o podemos hacerlo en una configuración independiente. Podemos elegir que las líneas timbren en una extensión en particular. De igual forma, podemos deshabilitar las líneas que no están en uso. Validamos que la hora y fecha estén correctos y si así lo deseamos, podemos cambiar el password del sistema. De esta forma, el equipo KX-Test 824 ya está listo para operar. Esperamos que esta información para instalar una consola de mantenimiento haya sido de gran ayuda. Nos vemos en la siguiente emisión con más información Panasonic. Hasta la próxima.